Le damos la bienvenida a los restos arqueológicos de la Real Cárcel de Forzados de Almadén. El edificio histórico del siglo XVIII fue derribado a finales de la década de los años 60 del siglo pasado para construir sobre su solar lo que hoy en día es la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha. En el verano de 1996 se realizaron en el patio de la escuela los trabajos para prospectar los restos de la antigua Real Cárcel de Forzados. Los trabajos duraron tres meses y pusieron a la luz los calabozos de la cárcel. En el año 2000 se construyó en la escuela un nuevo edificio que tendría que integrar las ruinas de los calabozos de la Real Cárcel, el nuevo espacio para el museo y la biblioteca histórica junto con aulas y despachos para profesores. Un edificio multiuso dedicado a la cultura y a la enseñanza de la ingeniería apoyado en los cimientos de la vieja cárcel que debía servir también para que los habitantes de Almadén se sintieran identificados con él ya que las ruinas descubiertas correspondían a un edificio que había estado vinculado a su historia desde hacía centenares de años. En el año 2006 se inauguró el Centro de Interpretación de la Real Cárcel de Forzados, donde se hace un repaso a la vida de los forzados en los trabajos mineros de Almadén desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Desde el día 30 de junio de 2012 las ruinas de la Real Cárcel de Forzados están en la lista de patrimonio mundial al estar incorporadas al expediente Patrimonio del Mercurio, Almadén e Hidria, constituyendo éstas un importante lugar de memoria. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén, desplazándose al siguiente punto de interés.